Vamos a ver, donde está la primera parejita En esta sección, se quiero Y donde están los compadres, compadres Y tiramos, te quedamos bien De aquí, de allí, de allí Y bueno aquí, de allí, de aquí, de aquí A ver, de aquí, de aquí Y de aquí, de ahí, de aquí Y de aquí, de aquí Y de aquí, de aquí Chilas, de aquí Las de aquí Y de aquí ¡Píltame, mírame! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Echo! ¡Arriba la balón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!